Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz martes, miren cómo amanecimos Sin el espejo ahí, lo vienen a buscar a las 12, así amanecimos con el cabello el día de hoy O sea, un poquito de ondas, está chévere, amanecimos con un poquito de ondas Nunca te va a amanecer, wow, las ondas, así como recién cuando te lo hiciste, o sea, jamás Hay que retocárselo, así que ya cuando me arreglen me lo retoco Y si se preguntan cómo dormir, dormir excelente, para nada, para nada esto molesta En lo absoluto, dormir fino, 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 demasiado, demasiado bien Lo único que siento es que creo que me puse uno acá muy arriba y se me ve como el tape Entonces hay que tener un poquito de cuidado, arriba de aquí no hay que llegar muy arriba Este me lo pude ver puesto un poquito más abajo, pero no importa Pero nada chicos, Michael se acaba de ir, yo me voy a hacer algo de desayunar rapidito Para poder darle al trabajo, quiero aprovechar y terminarlo Porque a las 12 vienen a buscar esto A la, creo que a la una o una y media me voy a encontrar con alguien Para llevar la silla, voy a llevarle la silla para que no vengan para acá Cuando son cositas chiquitas, yo prefiero como encontrármelos en otro lugar Pero cuando son cosas grandes, obviamente no, que los vengan a buscar para acá Entonces nada, tengo que llevar la silla que tengo pues en el estudio Yo también quiero ver si saco, bueno tengo que mover mi carro y todo eso ahorita no Porque está mojado, porque ayer llovió y llovió y llovió bastante chicos Quiero vender la alfombra que yo tenía acá, que yo lo quité Tener alfombras y tener perritos no es lo mejor Pero la alfombra definitivamente le da como, no sé, es como que lo hace más como cozy Como más, no sé, me gusta, a lo mejor en la casa nada le ponga uno Quiero poner otro como diferente, entonces lo quiero vender Y para acá voy a sacar el espejo que yo tengo en mi estudio entonces Porque de todos modos el espejo que está en mi estudio, yo lo tengo más que todo por decoración Yo no es que lo use Pero nada, feliz día, así amanecimos con esta caballera Pasa una bonita el día de hoy, martes, también tengo que ir a recoger esto que es de mi hermano Nada, a empezar nuestro día, quiero ponerme como les iba a editar para terminarlo Y ya cuando salga a llevar la silla esta Quiero de una vez ir a Hofura a devolverle los chores a Peter que llevo diciendo que lo voy a devolver Y no lo he hecho y también tengo las otras órdenes que tengo que devolver en Amazon Que son cosas que no sirvieron Y esto chicos, acostúmbrese, esto es normal Nuevamente le digo, tenemos la dicha que aquí nos dejan hacer eso Y qué bueno, porque obviamente, miren, compré los bombillos Y resulta que los bombillos de luz amarilla no les servían a mi candelabro Entonces, ven, son cosas que pasan y no es que uno lo quiera hacer porque Ay, déjame, voy y lo cambio No, simplemente hay cosas que no funcionan, no te sirven, no es lo que tú esperabas Y como les digo, tenemos la dicha de que pues nos dejen hacerlo Así que nada, voy entonces a desayunar chicos Es que no hay leche chicos ¿Será que salgo un rapito ahí a comprar leche? No, no creo que salga para eso Yo creo que me voy a comer unos fachitos Me voy a hacer las ondas en el cabello Me gusta como este look, así como con un poquito de textura, un poquito de algo Pero me las voy a, pero voy a arreglármelo un poquito y hacérmelo un poquito más Pero me gusta, me gusta como se ve así De verdad, está súper lindo Y mientras me lo hago para hablar un ratico con ustedes Y no me voy a hacer así mucho, un poquito nada más Como para tenerlo un poquito mejor y no así como una loca Te cuento que ahorita estaba pensando ¿Será que les cancelo a las personas que vienen? Que van a venir a buscar el espejo dorado que yo tengo en la esquina Van a venir a buscar la mesa que yo tengo con el espejo negro Ese espejo negro también lo van a venir a buscar ¿Qué más van a buscar hoy? Van a buscar esta silla que yo tengo aquí Como la de ropa Quiero limpiar las cestas esas Las voy a limpiar las cestas de ropa que ustedes han visto que yo tengo a veces Las quiero limpiar porque quiero meter mi ropa ahí Es más, me acaban de preguntar ahorita si podían venir a buscar el vestidor Les dije que sí, pero les dije que mañana porque Peter tiene libre mañana Y pues eso es algo que las personas tienen que entrar acá O Peter me tiene que ayudar a sacarlo o qué sé yo, ¿saben? Entonces, nada chicos, esto es real Real, 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 de verdad No lo puedo creer, pero feliz Feliz por eso porque así no acumulo toda última hora Y me vuelva un 8 Quiero salir de eso y ya pues cuando salga de esas cosas O también la hermana Peter creo No sé si viene este sábado o el próximo sábado Y se va a llevar los Alex Shores Pero los pequeños y el grande, no sé Nos los vamos a tener que llevar a la finca Y después ella ver cómo va a ser Porque obviamente ese no va a caber en el carro de ella Y bueno, lo tengo que vaciar también Tengo tantas cosas que hacer chicos Ayer no fueron a terminar de hacer las cosas de la casa Pero resulta y acontece que Peter me dijo Después que el señor le había dicho que iba o el lunes O el martes Y hoy es martes Entonces no sabemos si hoy están ahí ¿Y qué pasa chicos? Ya ni les conté una de las lámparas que yo agarré para el pasillo Resulta chicos que ustedes van a creer que vino diferente El cordón, uno vino así como con un tipo de tela Y el otro vino como el cable Así que pues lo tuve que ordenar Y bueno, pedí otros bombillos Pedí la lámpara Creo que les conté la lámpara para el laundry room Pero ese lo dejamos en la finca O bueno, mejor dicho Lo mandé para la finca Y Yami nos hizo el favor de dejarlo allá Pero de todos modos no fueron a trabajar ayer Entonces Buenísimo Pero lo malo es que ahora dice que va a llegar esta otra lámpara Y otras cositas Dice que ya está out for delivery O sea que en cualquier momento llega Cosa que aquí nunca pasa Yo le dije a Peter ¿Veis? ¿Será que voy para allá y lo llevo? Etcétera, etcétera Y me dijo que no Que o sea, que cómo vamos a echar ese viaje para allá Que no sé qué Que el domingo vamos Y cualquier cosa pues Lo bueno es que Peter ya sabe que él sabe hacer cosas Entonces pues él lo puede hacer, ¿saben? Así que bueno Vamos a ver qué pasa Pero sí les quería comentar eso Yo aquí me voy a retocar estas ondas Ahora como no tenemos espejo Yo creo que voy a terminar sacando El que tengo en mi estudio Pero bueno, ya mi melena lista Estoy tratando como que de tapar La taza, el toilet, la poceta Como ustedes lo llamen Pero nada Ya tengo mi cabello listo Llegando vestida Me voy a sentar entonces a editar Mientras espero que la persona pues Me avise cuando va a venir Pero les quería mostrar Cómo me quedó pues el cabello ¡Wow! Estoy obsesionada, chicos ¿Ah? Mi sueño siempre ha sido Tener como mi cabello así fabuloso ¿Saben? Con ondas Y mi cabello No me dura No me dura Nada, nada, nada Las ondas Así que esto lo amé demasiado Si ustedes me preguntan Que si yo me voy a poner extensiones Para la boda No por el look que yo me voy a hacer Así que yo lo voy a cargar Este tiempo Luego me las quito Para la boda Y si están chéveres Me las vuelvo a poner Si no pues las ordeno Con ellos Porque están Excelente, excelente Así que pues Feliz con Esta melena Espectacular Chicos Ya van a venir A buscar el espejo Me abro aquí las ventanas Yo lo que hago siempre Es que yo saco todo Yo saco todo Y pues que lo recojan Afuera Así que ya dice la señora Que va a llegar Lo voy a sacar ahorita Lo voy a dejar ahí Y ya cuando ella me diga Porque siempre le digo a las personas Avísenme 6 minutos antes O 5 minutos antes Que lleguen Y yo me pongo a esperarlos afuera Entonces eso es lo que voy a hacer Y siempre asegúrense Que alguien sepa Quién es la persona Yo siempre le mando el Facebook a Peter Por si acaso Cualquier cosa Y obviamente pues Nosotros tenemos cámaras aquí afuera Así que pues Buenísimo Pero si Vienen a buscar el espejo Ya otra persona Viene a buscar el del Howe El que está ahí También Me acaban de decir A las 4 y 20 Así que también lo tengo que vaciar Porque tengo zapatos Tengo cositas ahí ¿Y qué hace mi? Ah Ya sé por qué mis sandales Ay, ay, ay Lo voy a meter ahorita En el estudio Lo tengo ahí Porque si no cobra Me lo come Ya saben ustedes Entonces por eso lo puse ahí arriba Pero si ya lo vienen a buscar Y bueno yo ando pues editando ¿Saben qué? Me quiero comprar como un aceitico Porque creo que ayer les comentaba Que no me gusta mucho Cuando yo me hago las ondas Y entonces se me salen como pedazos así Bueno no necesariamente Cuando me hago ondas Incluso cuando tengo el pelo como recogido Y se me sale un pelo No sé por qué soy tan piqui con mi cabello Y yo creo que ustedes lo han notado Porque yo me lo toco mucho Pero es por eso No sé Y en realidad no sé por qué Porque en realidad ahorita Se está utilizando el pelo Todo así a lo loco Pero esa soy yo No sé Entonces me quiero comprar como un aceitico Para poder echármelo Y que no me quede como partes así como desordenado ¿Saben? A decirle adiós a este espejito En donde les mostré muchos de mi outfit A esperar a que ella me diga cuando venga Y salgo Pero aquí les muestro mi outfit por última vez En este espejo Disculpen El contraluz Ya saben Pero bien 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 cómoda Ya se llevaron el espejo Bueno Todavía está ahí la La señora Miren Ahí está Está tratando de meter el espejo Pero qué raro que no lo ha podido meter Porque yo Cuando yo lo compré Yo lo metí en mi carrito Imagínense Pero sí Bye bye el espejo Chicos yo ando en eso Edito Me dicen Que ya vienen a buscar las cosas Y me paro Y así voy Y todavía no he terminado de editar Pero esta chica Me había dicho a mí Que ella iba a venir Era a las 3 Ahorita me dijo Que podía venir ahorita Y pues mejor todavía Porque así No tengo que quedarme Hasta las 3 esperando Yo tengo cosas que hacer Tengo que por lo menos Lo más importante Hoy ya no creo pues Ir a devolver los chores de Peter Yo ya devolver los chores de Peter Yo creo que ya mañana Pero sí necesito ir a BJ's Porque no tenemos leche Ni nada por el estilo Entonces quiero ir a comprar También a lo mejor Pararme en un Walmart No sé Porque quiero comprar bistec Para hacer en la noche Y tengo que hacer frijoles No tengo Y bueno pues Entonces Buenísimo que haya venido Yo ando aquí en el baño Miren sacando esta De esta caja Que está acá Muchas cosas voy a tirar No sé Qué tanto voy a tirar de acá Porque estas son cosas que Por lo menos Estas son aguas oxigenadas Esto por lo menos Le puede servir a mi mamá O por lo menos Si a mí me da La loquera Querer pintarme el cabello Y así Entonces por lo menos Lo tengo Entonces Estas son cositas que Pues probablemente No tiraría Pero esto sí Lo voy a dejar Por cierto Tengo que anotar Porque ya casi No tenemos Ni Ni body wash Ni acondicionador Queda uno Tengo que comprar Y shampoo Creo que solamente Nos queda este Tengo que comprar también Y voy a aprovechar Y lo voy a comprar En BJ's Porque ¿Se acuerdan que les dije Que ¿Cómo se llama? En Walgreens En realidad No me estaba ahorrando Dinero con esto Y estos son Los únicos shampoos Que para mi cabello Me funciona bastante bien Este Entonces Me gusta Y lo mejor de todo Es que es el barato Es barato Pero es lo único Que de verdad Me sirve como tal Que no me da Ese olor feo Entonces ando revisando aquí Para ver que tiro Y que no tiro Y vuelvo a meter Todo esto acá Y lo dejo Pues acá En esta caja Pero adentro de esa cajita Me encontré esto Dice que es Wave spray Entonces quiere decir Que está perfecto Para las ondas Y así Y eso fue lo que me coloqué Ahorita no está tan Tan esponjoso Como al principio Cuando se lo mostré Y también porque estoy Agarrando Toqui 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 Que el pelo Porque bueno Así soy yo Bueno Voy a terminar De editar Porque tengo Como les digo Que vaciar este otro Para este Voy a armar la caja Lo único que yo voy a hacer Chicos Es tirarlo en esa caja Obviamente no es la idea De tirar todo en una caja Y después llevármelo Y tener que tirarlo allá No Pero por lo menos Estos son cosas Que no voy a tirar Porque son cosas Para las uñas Y así Allá pues Lo voy a poner bien bonito ¿Qué tengo acá? Más cosas para la uña Mi máquina esta Y en la parte de aquí abajo Tengo zapatos ¿Ven? Zapatos que debería sacar Ay mira Aquí tengo toallita Esto deberías moverlo Y jabón Miren qué lindo Para navidad Yo creo que esto Me encantaba por el potecito Porque es de cristal ¿Qué más tengo aquí? Ah tengo esta Tengo esta la basurita Ay miren Tengo para limpiar wipes Voy a sacarlo de una vez Porque así lo puedo usar Pero sí Antes de meter aquí zapatos Yo utilizaba esto Para guardar cosas Porque ya ven que Antes hacía mucho más Eso de los cupones Y así Pero aquí hay muchos zapatos Sandalias Y cosas que veo Que no las quiero Entonces Voy a buscar una bolsa Y la voy a meter Chicos no lo puedo creer Me iba a sentar A editar Y ya me dijeron Que van a venir Por esta silla Así que Lo voy a estar sacando También para que se lo lleven Pero sí Estoy vendiendo Esta silla La lámpara El estudo Esos cuadros no Esos cuadros yo creo que O los llevo para donar O no sé Pero esos cuadros Si no los voy a vender Porque son cosas que Artes que hice yo Me estoy haciendo Ahorita el almuerzo Chicos Tengo demasiada hambre Porque nuevamente Voy a comer a las 3 de la tarde Así como ayer Me estoy haciendo chuletica de puerco Me encanta Platanito Arroz Y maíz Esos que estoy haciendo ahorita Y ya luego me pongo A vaciar el gabinete Porque se domina a las 4 y 20 Y yo iba a ir para BJ's Pero creo que Voy a pasar mejor a Publix Porque quiero comprar La carnita para hacer en la noche Leche que no tenemos Pero yo necesito comer Porque ya ando De mal genio Porque sí tengo bastante Amor Chicos Pero terminé de editar Que es lo bueno Así que les voy a tener un video Para el día de hoy Pero Yo creo que hubiese terminado Antes Si no tuviese que parar tanto Por eso de que venían A borrejar las mesas Y todo eso Pero nada Si tengo pues Ya ando Miren lo que hice Saqué el espejo Este Este sí no lo voy a vender Este me lo voy a quedar Porque Lo podemos poner En el closet O ya tengo como una idea Donde lo puedo poner Mientras tanto Porque en ese lugar Donde tengo pensado ponerlo Pues voy a hacer algo ahí Y no va a haber el espacio luego Pero Sí por los momentos Lo pondría Donde lo tengo visualizado Y este Cuando yo lo compré Yo lo compré en oferta En home goods Y estaba todo pelado Por eso es que estaba en oferta Pero no me importa Porque yo lo voy a lijar Y lo voy a pintar de negro luego Así que eso no me importa mucho Y nada Eso está manchado Porque el espejo Lo manchaba Ni tanto estará recostado ahí Pero sí Lo puse para acá Porque estoy tan acostumbrada De ver un espejo aquí Para mostrarles los outfits Pues mientras todavía vivimos aquí Así que Por eso lo saqué Y como les digo En el estudio Yo ni lo uso Bueno ahora sí Voy a ponerme A recoger acá Y ahora sí Voy a meter Los zapatos Que ya no Puedo utilizar Esto sí lo voy a aguantar Estas chanclas Ya no las voy a usar Esta estoy batiendo No sé si dejármelo o no Yo creo que me la voy a dejar Porque es como que diferente Estas Ya no Las voy a usar tampoco Voy a poner acá Esta que está acá Nunca las he usado chicos Si nunca las he usado Así que también Las voy a poner acá Esta La compré en Tennessee ¿Se acuerdan? Pero tampoco Nunca la usé Porque No he encontrado El día para usarlo Y aparte La tira me queda grande Así que también Voy a poner acá Estas me gustan bastante Son muy muy cómodas Pero creo que le voy a dar Como una lavadita Estas sí me las voy a dejar Esta le voy a buscar el par La voy a tirar chicos Porque No son las más cómodas del mundo De verdad Son incómodas De verdad Estas las voy a dejar Estas Me las voy a dejar Aunque No me encantan tanto Me gustaría comprarme Las Air Force De verdad De verdad La original Estas no son como O sea No es que no sean originales Porque es de la Nike Es como que otro modelo Entonces Es un poquito incómodo Por ahora Lo voy a dejar Hasta que lo reemplacen Estas me las voy a dejar Las Crocs Me las voy a dejar Especialmente Ahorita Viendo en la finca Pues necesito como algo así Aquí está esta otra Que voy a tirar Y estas botas Creo que en mi vida Las usé una sola vez Chicos Una sola vez No sé si le vaya a dar uso Ahorita que va a empezar A hacer frío otra vez O bueno No es que haga frío Porque aquí no es que haga mucho frío Pero puede ser que Le dé un uso Así que por los momentos También la voy a dejar Y estas las voy a dejar Más Mis pavans Tengo que buscar Dónde ponerlo ahora ¿Saben qué? Yo creo que me voy a traer Las estas de afuera Y las voy a poner estas Y voy a poner las que tengo ahí también Y las pongo Por los momentos ahí Ya eso es todo Voy a Agarrar una bolsa Para poner estos Que son los productos Para las uñas Y de este lado también Acá voy a tratar De ver Qué más he hecho Cuando haga lo del closet Y así Porque estos son Para donar Para darse a la vecina Voy a tener que dejar Las cosas así rapidito Porque ya la chica me dijo Que podía venir ahorita Qué bueno Y qué bueno Porque ella era la única Que me faltaba Y ahora puedo salir A hacer lo que necesito Hacer mis diligencias Así que pues Aquí ya saqué Este mueble Para que ella se lo lleve Vamos de salida chicos Yay Ya vendí La mayoría de las cosas Que puse ahí Oh my God Qué calor Está de nuevo El calor horrible ¿Se acuerdan que les dije Que mi sogro me había dicho Que estaba fresquecito? Era La única razón Era porque Pasó el huracán Y todo esto Uff Estoy esperando Que se enfríe el carro Porque también Se me olvidó ponerle Para esto el sol Y me encargo el espejo aquí Porque tengo que hacer Mi diligencia chicos Y a veces yo les digo A las personas Que me escriban Y me digan Cuando se vienen Porque entonces Así yo les puedo decir Dependiendo de donde esté Para darle la dirección De donde esté Y como son cosas pequeñas Normalmente cuando son cosas pequeñas Prefiero como encontrarme Con ellos En algún lugar público Entonces Nah Ahí lo cargo Lo que voy a hacer ahorita Es que voy a ir A Publix Yo iba a ir para Villes Pero no Prefiero ir a Publix Porque así puedo aprovechar Y puedo comprar La carnita que quiero Para el bistec En la noche Y también Puedo aprovechar Y comprar plátano Porque en Villes Te venden demasiado Y miren Ahorita se está madurando Demasiado Que prefiero comprar De a poquito Así que Vamos a hacer Nuestra diligencia Oh no Saben que también Voy a ir a oler el perfume Eso es lo que voy a hacer Primero Porque quiero tratar Ya de poder cambiar El que tengo acá Mandarlo Y para que ellos Me puedan mandar El que quiero Entonces quiero pasar Rapidito hacia fuera Nuevamente Para olerlo Y vamos ahí Hacemos el mercado O compro Lo que necesito Lo que más necesito Ahorita Y ya luego Pues hago una orden Así grande En Walmart Nuevamente acá Voy a ir rapidito Chicos Ahí ya saben Que no puedo grabar Porque la música Está todo lo que da Pero ya les voy a mostrar Cual voy a ir a oler Chicos No tienen el que quiero oler Solamente tienen el original Creo O ni eso Es el original Les voy a preguntar A ver Pero no lo tienen Oh my god Chicos No lo tienen Pero me eché otro Ahorita que huele Riquísimo Divino Por cierto Ya me piropearon Mi cabello ¿A quién se fueron? Me dijeron Tu cabello se ve perfecto Me acaban de decir Así que ya me piropearon Esta melena Pero no Me acabo de echar otro Voy a ver si de repente Lo tienen en esa compañía La cosa es que necesito dos Porque cuando yo hice la orden Yo compré dos Era compra uno Y el otro era gratis Entonces Por eso necesito elegir dos Ellos tenían el original De Flower Bomb Creo que se llama así Pero no El olor ya Al principio me encantaba Pero ya pues No me gusta Yo lo que quiero es ver Si de repente en Ulta lo venden Porque si en Ulta venden Entonces Puedo aprovechar ¿Saben? A oler este otro Pero Este otro que me eché Me gusta Me gusta Bueno ya tengo todo lo que necesito Y me vine para Walmart Aproveché que estaba en la zona Y De una vez Comprando todo Lo que pues necesito Salí de Walmart chicos Que calor Que tengo Porque realmente cargo el cabello Suelto Obvio que yo me lo puedo agarrar Pero La cosa es cargarlo suelto ¿No? Pero nada Ya hice el mercado No puedo creer Lo vacío que estaba Walmart Jamás en la vida Yo lo había visto así Todas las tiendas Que ahora uno va Siempre están ahora Todos vacíos De verdad Pero bueno Aproveché y vine para acá Porque ya Poblix me Me daba como otra dirección Tenía que desviarme un poquito Y dije ¿Sabes qué? Voy a venir de una vez Yo normalmente Odio venir a Walmart Hay que caminar Demasiado Y hay demasiada gente Pero Nada Lo hice Compré todo Pero ya cuando estaba pagando Me acordé que me hacía falta A niños Pero no importa Ese yo lo puedo comprar En Aldi Que de todo modo Está más económico Y son bien bonitos El cilantro El cebollín Los ají dulces Pero nada Vamos para casa Bueno Esta chica del espejo No vino Así que Se lo voy a vender a otra Que va a venir mañana Y no solamente eso Mejor todavía Que no lo haya vendido Esta chica Porque esta otra Me va a comprar El espejo Y me va a comprar La base Negra Que yo también estoy vendiendo Con las ramas Que tenía justamente Ahí la decoración Toda junta Se lo va a llevar también Entonces mejor todavía Y también Creo que mañana Vienen a buscar El Las sillitas Esos los estuvo Que yo tenía Ahí pues debajo De esa mesa Que estaba en el pasillo Así que Este es real Obviamente se lo digo Yo ya puse mi set De los cuartos No me han preguntado Por él Una sola persona Me preguntó por él Y ya Pero yo sé Que los sets De mi cuarto Es como un poquito Más vintage No está tan 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 moderno Como el resto De la cosa que puse Entonces por eso Pues no me han preguntado También la cama La quiero vender No el colchón Porque el colchón Es nuevo Ese lo compramos Pero la cama sí Porque creo que Me voy a ir por Otro estilo No sé Vamos a ver Pero eso ya sería También como al final Como cuando Peter y yo Ya no dormamos En esa cama Ahí es cuando pues Lo voy a vender Bueno voy a poner Todo el mercado Que estuve haciendo Chicos Que fue Bueno compré Se ve poquito Pero sí compré Miren compré Los maduros Que me acuerdo Que me gustaba mucho Vamos a ver Si todavía lo están Haciendo bueno El de la fe Sí me gustaba Últimamente es difícil Encontrarlo en Walmart Y es por eso Que yo lo estoy comprando En Publix Pero en Publix Vale 10 dólares La bolsa esa Aunque trae bastante Y aquí pues 5 y algo Y compré 2 Los dos que quedaban Y nada Compré frijoles Caraotas O sea frijoles negros Para hacer Plátano Bueno de todo Carnes aquí Chuleta Carne molida Chorizo Compré pollo Porque pechuga Ya compré La otra vez Que más Compré carne De milanesa Para hacer ahorita Passion fruit El queso blanco Que me gusta Mi avena El pasta salad Que me gusta Estos son los snacks Esos que les mostré La otra vez Que están riquísimos Cebolla Compré mandarinas Pan Chorizo Tripas Chinchurrias Le decimos nosotros Y compré esto Que Yami nos hizo En estos días Y estaba muy muy rico Y ella me dijo Que si compraba Que comprara Que es de garlic Que es de ajo Y herbs Y entonces ella me dice Que lo puedo hacer Con cebollita Y así Entonces me dio esa idea Porque a veces A uno se le acaban Las ideas De qué hacer De comer Y bueno Leche Compré una De frijoles Solamente para hacer ahorita Porque como no tengo No he hecho Entonces lo compré Y cuando lo compro así Entonces me gusta Echarle ají dulce Cebollita Cilantro Y así Pero nada Déjenme ponerlo rapidito Y refrescarme un poco Porque Tengo demasiado calor Chicos Se me olvidó también Decirles que en Walmart También me piropearon El cabello Nuevamente Miren Qué bello es tu cabello Qué largo Y yo Oh my god A todo el mundo le está Encantado a mi cabello Y pues A mí también Si me traje un aceitico Este fue el que compré Porque dice Libre de sulfato Es un aceite hidratante Que para ondas Con vitamina E Y aceite de coco Así que pues Me lo voy a estar echando A ver cuándo Obviamente esto es un poquitico Nada más Porque tampoco me pueden chumbar El cabello de aceite Pero Esto me va a ayudar A que no se vea Como tan Tan desordenado Lista ya la cenita Chicos Arrocitos Frijolitos Carnita Igual para pirito Así que si están comiendo Como se dice Buen provecho Ya comimos Ya limpio la cocina Ya lave los platos Ya caminamos con los perritos Me voy a echar un baño Vamos a descansar chicos Porque mañana Nos tengo que parar temprano Me tengo que parar temprano Porque mañana Vienen a recoger El espejo La base Con las flores O con las ramas Que tenía en la mesa Del pasillo Y también vienen a recoger Las citas Esas que yo estuve haciendo A las 9 de la mañana Porque Peter y yo Nos vamos A la finca Entonces Tenemos que salir de aquí Como a las 10 Entonces Nada más Tengo que parar temprano Especialmente porque Tengo que esperar a que vengan las personas Así que pues Nada más pasadas Espero ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre la verdad Se los agradecemos muchísimo Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un beso gigante Donde quiera que estén Y nos vemos ¿Cuándo baby? Mañana Bye